El preso político Kevin Solís se encuentra en una celda de aislamiento y con problemas psicológicos, denuncia la abogada Aura Alarcón. Mira, el estado de salud, su alteración es psíquica. Psicológicamente, pues, está en un lugar en el que se encuentra en un aislamiento prácticamente total. No le permiten hacer la llamada que una vez al mes tiene el derecho a investigarle a su familiar en qué fecha le corresponde la lista. Tampoco se le han hecho las valoraciones solicitadas por la defensa y la salida a Patio Sol, que una vez también se le ha negado, él la recibe de la celda, a excepción de una vez al mes, cuando le toca visita, que es a través del vidrio, que no tiene contacto físico, pues, con la persona que lo visita y esto únicamente lo ha recibido en una ocasión la visita familiar. La defensora recuerda que la acusación contra el joven es completamente falsa, puesto que nunca se pudo demostrar el supuesto delito atribuido. Kevin está detenido desde el 6 de febrero de este año y se le acusa del robo agravado por el caso ocurrido en la UCA, el caso de la persona que se infiltró a la UCA cuando había una serie de estudiantes haciendo una protesta dentro de la UCA, ¿verdad? A él se le acusa de haberle robado, sustraído la cartera a la persona que agarraron ahí como infiltrada, que les estaba tomando video, más sin embargo, en ninguno de los videos presentados por la policía aparece Kevin Solí, sino que así alrededor de unos 30 segundos aparece una persona que no es Kevin poniéndose una capucha, pero está lejos, jamás tiene contacto con la persona denominada víctima en ese caso. Y pues la policía aduce que es Kevin, pero no es Kevin porque en ese momento también durante el proceso de juicio, habiendo intercambiado esta defensa, la prueba, el intercambio correspondiente en el que se ofrecían videos para demostrar que ese no era Kevin y que Kevin no estaba en ese lugar, sino en otro lugar, en otra circunstancia. La fiscalía, una vez que lo visualizó y observó que efectivamente la prueba encaminaba a demostrar la no culpabilidad de Kevin en esos hechos, ya en el último instante para ser presentada ante el judicial, a la hora pues de incorporar la defensa a su prueba, le fue cercenado a ese derecho, ya que la fiscalía pidió que no se incorporara y la juez dio al lugar, a pesar de los argumentos de la defensa, pues que no era el momento para hacerlo, ya habían tenido su momento, no se podía retrotraer el proceso a una etapa ya precluida, más sin embargo, pues quedó en indefensión, no hubo tutela judicial efectiva para este muchacho. Marcos Medina, Noticias 12.